Bienvenidos al programa de la vida moderna número 510 ¡Bienvenido! ¡516! ¡516! ¡516! Ojo, efectos de sonido, eh. ¡Coque! ¿Tú puedes jugar ahí para que salga por el izquierdo y por el derecho? Ojo, eh. Ve cambiando izquierdo y derecho, que la gente con el podcast se vuelva loca. A ver, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Aquí no notáis nada, pero en casa ya veréis. Se aproxima la tormenta, empieza a soplar el viento. Vamos a hacer microteatro. Es que hace el efecto, eh. Madre mía, vaya estímulo sensorial, Coque, que me estás dando. A la gente pensando, me estoy quedando sordo. Es como el Matrix, que ve el programa venir. Ve el programa venir. Ojo, vaya interpretación de Matrix, eh. Atención, la interpretación, eh. Oh, Neo. Míralo, míralo, la pastilla roja. Está viendo el barro. La pastilla, oh. Mira, cuidado. Bravo, bravo. Que ya no... El hermano, el hermano de Huelva. O sea, solo faltaba eso, que me cargo a uno de Huelva. No, claro, que ya... Para volver a... Le has caído encima de las piernas. Ya no está Christopher, que le da un poco igual, pero a este chaval le puede descartar. Perdón un momento, vamos a hacer las cosas canónicamente. Un fuerte aplauso para David Broncano. A ver, la voy a moverla. A ver, la voy a moverla. A ver, si no... Me estoy dando cuenta... Gracias a la gente que nos ha surtido de... Nos ha traído bebidas. ...dopamina. Me estoy dando cuenta de que ayer, en el programa de ayer miércoles, de un número que no vamos a decir, no os presenté. Estoy casi seguro que no os presenté, porque empezamos con el Calvario y no os presenté. No me digas. Dime tú si eso no es algo especial. O sea, cobrado. ¿No nos presentaste ayer? No. Hostia. ¿Te diste cuenta? En serio. Puede ser el único. ¿Y por qué no dijisteis nada? ¿Estáis ahí callados? Pero, hombre... El único programa. En el que no se os ha presentado. Ay, Dios mío. En cinco años. En cinco años que no nos ha presentado. Dios mío. Vamos. ¿Por qué no nos presentas, joder? Espera, espera, que esto puede dejar abierta... ¿Qué Calvario está pasando? Esto puede dejar abierta una puerta. Vamos a ver. Tenemos que decir una cosa. Venga, vayamos a defender. No engañamos a ver. Ayer estuvimos todo el programa diciendo que hoy era el programa 516, el programa especial, que ya vamos anunciando meses. Meses, eh. Me voy a preparar para este momento porque va a ser muy... Sin engañar, eh, lo que vamos a decir ahora. Os juramos, prometemos por la antigua moderdonia, que no estamos haciendo un teatrillo. Hemos ido a... Y lo pueden comprobar. Hemos ido al despacho de Alex Pinacho, el zorro. Un zorro. ¿Qué está aquí? Dile despacho, dile cuarto de guardar las cosas. Eso es, bueno. O dile rincón. Aquí en el... El rincón de Pinacho. El rincón de Pinacho. En la zona técnica. Que literalmente es un rincón. Sí. Hemos ido, yo le he dicho de cachondeillo, como he dicho en el programa, como dijimos en el programa ayer, habrá que hacer las cuentas. ¿Cómo eres tú, David? Siempre cachondeo. Oye, vamos, a ver, revísame las cuentas. Sí. Porque Alex me lleva diciendo... ¿Cuánto llevas, Alex? Dos meses que me pusiste por WhatsApp. Ya he hecho las cuentas. Revisame las cuentas, eh. Y ha entrado como un tendero en su frutería. Sí. Diciendo al chaval, revísame las cuentas. La caja. Y él lo tiene todo pasado a lápiz. Lo tiene todo. Y es verdad que he recordado que teníamos un WhatsApp que me enviaste de, oye, ya está hecho. Y efectivamente es ese día. Pasado a lápiz. Pasado a lápiz, sí. Lo había hecho con saliva y lo ha pasado a lápiz. Habitualmente es el borrador en lápiz, tú lo pasas a bolígrafo, por ejemplo. Pero él lo escupe en saliva y luego lo pasa a lápiz. Y luego lo pasa a lápiz. Y entonces, Alejandro Pinacho, productor del programa. Bueno, uno de los mejores productores de España. Por no decir el mejor. Es posiblemente el mejor community manager de Europa, sin duda. Se lo rifan, eh. Un tío del que te puedes fiar. Hace ya cinco años que trabajamos juntos. Un zorro, eso sí. Un zorro. Con el prestigio que está acumulando. Joder, Alejandro, ya ves. No, y el dinero, el dinero. Alejandro Pinacho, están dando dinero ahora el cabrón. Mira cómo ha pasado de llevar camisetas ya caras. Sí, sí. Lleva camisetas estas de Levis, eh, directamente. Madre mía, qué cabrón. Si me hubieseis como venía antes, que se pintaba camisetas con tita. Y luego se las repasaba con lápiz. Sí, sí. Me dice, no, no, aquí está la lista, David. La he transcrito. Esto ha pasado, eh. Ha pasado en este intervalo. Aquí está la lista de programas. Y me pasa una numeración. Y yo veo, digo, pues efectivamente suman 516, Alejandro. Y yo digo, pero, ¿por qué has puesto un 5 en el primer verano cuando lo que se hició el primer programa fueron 6 programas? Le digo a Alex Pinacho. Si tú lo tenías eso, pensé. Sí, porque me acuerdo. Porque, joder, fue muy especial. Fueron 6. Claro, hicimos el primer verano solo 6 programas. Me acuerdo perfectamente, pero no llevo mucho trabajo, mucho esfuerzo. No, los programas de verano es más que son 6. Son 6 programas. Y le dije... Yo entraba como haciendo comentarios de viajes. Sí, sí, sí. Tuvo muy gracioso el primer verano. El viajerista. Lo recordamos con mucho cariño, joder, que lo hacía... Yo leía poesía. Tú leías poesía. Yo cuando tú me propusiste, yo digo, pues mira, te puedo leer poesía. Tú y yo ni nos veíamos. Es verdad. Ni coincidíamos. Cada uno grababa por su cuenta. Fíjate que en esa época no estaba Alex Pinacho todavía. Lo hacía María Gómez, que fue la primera productora del programa. Y le digo yo a Alex, le digo... Le dice el presentador al productor. Le digo, pero Alejandro, Alejandro. Que nunca le llamo Alejandro. Dios mío. No, cuando le llamas Alejandro es que algo ha pasado. Le digo, pero Alejandro, pero ¿por qué vos sé has decidido apuntar 5 programas cuando todos sabemos que en el primer verano fueron 6 programas? Entonces, si hacemos las matemáticas... ¿Qué significa eso? Si la ciencia ahora pasó. Nada que tengáis primero de eso, estaréis entendiendo. Es que, sin engañar a nadie, nos estamos dando cuenta hace unos minutos. Y ve preparando un par de cosas. Porque eso significa... ¿Y la cuenta de las demás temporadas? El resto está perfecto. Perfecto, porque se comprueba... ¿Cuántos por qué temporada? Pues 17, 46, 170, 168 y 110 ahora. Eso implica nada que tengáis un nivel de aritmética básico, básico. Claro, los dos primeros temporadas fueron todavía los lunes, ¿o no? Claro. Eso implica, a nivel de un sumatorio sencillo... Uno más. Que el programa... El cómputo... Más uno. ¿Cómo lo estamos alargando cuando ya todo el mundo sabe lo que estamos diciendo? Lo que estamos intentando decir es que el cómputo que se llevaba del programa... ¡Hay que añadirle! Un programa. ¿Una unidad? ¡Una sola unidad! No en decenas, sino en unidades. No, no, en unidades. En unidades se le suma una. ¿Cuál es el cómputo? Para yo a tener esto claro. ¿Cuál es el cómputo sin sumar esa unidad, David? El cómputo indica que el programa 516... Que sería el de hoy. Perdón, un momento. ¡Hay que sumarle uno! Al sumarle uno... Implica... ¡Que fue ayer! ¡Bravo! 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 en el que no nos presentaste que tampoco fue queriendo eso es que fue súper especial se nos caen los especiales de los bolsillos se nos caen de los bolsillos que peso nos hemos quitado de encima yo fui al baño yo fui al baño a cagar, a cagar mi madre a ver que podemos hacer ahora vuelvo del baño y me los veo con un brillo en los ojos los dos es que os juramos, os prometemos que no es broma tenemos que decirte algo pero muy felices los dos de repente madre mía y ahora que hacemos un jueves más el especial ya lo hicimos el premio especial está hecho así es la vida, en el fondo lo que tú decías fue la vida ayer la vida es eso que te sucede mientras piensas que va a ser algo especial lo siguiente lo especial ya te está pasando ya te está pasando es que ya te está pasando y tú quieres que no te das cuenta es como la felicidad claro lo especial claro tú piensas que lo mejor está por venir y ya estás viviendo lo mejor ayer fue lo especial y nadie lo sabíamos qué bonito es la vida no notáis cierta sensación de desencanto en el público vosotros soy yo solo soy yo solo a lo mejor y ya pasó la vida solo se puede apreciar por nostalgia pero porque esta gente esta gente no vive en el ahora la gica de Extremadura sigue insistiendo por favor bastante desgracia tengo yo ya con ser de Extremadura para que me hagáis este puto truco me vais a explicar a mí lo que es la vida me vais a explicar a mí lo que es el ahora cuando me tiro cinco meses en el puto tren lo que es ser especial lo que es ser especial me vais a explicar hostia sin quererlo ha salido precioso muy bonito sin quererlo ha salido precioso ha salido precioso y ahora claro ahora hay que desmontar la ilusión claro pero claro ahora hay que gestionar el desencanto claro habíamos pensado otra cosa esos huevos de ilusión están llenos uff hay que uff te estás diciendo que hay que eyacular toda esta ilusión dime lo que estoy diciendo insinúas que deberíamos por algún lado tiene que salir oye porque si no te duele claro si no ganas es verdad hay que hacerlo pero mira es verdad buen giro nada peor que los huevos llenos de ilusión como bien saben todos los adolescentes claro eso hay que sacarlo claro si o no se sigo con las metáforas no 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 creo que me voy a parar aquí si es una buena metáfora es una buena metáfora si si vamos a ver en el rato en el rato que ha transcurrido desde que hemos salido del estudio a que yo he descubierto que al espinacho por una vez bueno por una vez no la ha liado muchísimas veces pero bueno en este caso especialmente grave sin querer en ese pequeño interin en ese espacio habíamos tenido una pequeña idea que era para el programa especial habíamos descartado las ideas que no nos habían surgido y era que vosotros la contamos ¿no? porque igual hasta lo podemos hacer pero ya no es especial no ya no nos sentimos comprometidos con el programa especial no efectivamente nos hemos quitado ya sin presión hemos puesto el programa especial en la friendzone hemos a ver hemos friendzoneado si si subiendo las metáforas otra metáfora me están saliendo surgen con lo cual ya es simplemente quedar con el programa especial a tomar la mamá con las mamas llenas de leche que también duele creo que también duele también hay que vaciarla hay que vaciarla pero solo tú bebé tú bebé solo solo el bebé solo el bebé hay alguien el programa de antes de ayer viene una madre en época lactante digamos ¿hay alguna madre que tenga leche en sus senos a día de hoy? es por hacer la metáfora gráfica pero existe una palabra ¿no? cuando cuando hay que ¿cuando hay que qué? ordeñar es que me salgo de verdad cuando cojo la racha no 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 el maestro de la analogía Dios mío Dios santo ay que calvario Dios mío y otra y otra y otra y otra vez en el fango vamos a ver lo que estábamos pensando era que salieseis vosotros dos que yo me quedé a seguir pero no sé por qué de esto vacío a deambular por la SER esto sí que no lo hemos hecho nunca exactamente un día subimos al baño pero no eso sino deambular de verdad por informativos liarlo un poco bueno saludar subimos al baño sí con el propósito de enseñar ese baño pero nunca se ha deambulado por la cadena SER que yo el otro día por cierto fui a ese baño ¿al de la 9? sí porque ya no tenemos la salita el baño de los jefes y Alex me ha dicho puedes meterte en esta sala de reuniones de la 9 joder vaya sala de reuniones para mí solo para contestar whatsapp porque no no voy a prepararte nada no voy a preparar nada y fui al baño de la 9 y en el pasillo te encuentras con Iñaki Gabilondo hombre claro Iñaki Gabilondo es como algo medieval para acceder al baño de la 9 hay que saludar tienes que superar la prueba eso es de Iñaki Gabilondo claro que además la prueba y él te hace preguntas de actualidad eso es te pregunta por cómo está España y según lo que le digas te da paso al baño o no claro es verdad claro ¿qué opinas de la ruptura del bipartidismo? y tú ahí tienes que elegir rápido cuatro palabras ¿qué solución me das para lo de Cataluña? claro y solo el elegido accederá al baño de la 9 puede usted defecar el oráculo de Iñaki podíamos hacer eso pero ya ya sin ya sin la presión de ser especial lo estábamos pensando hemos dicho que oye traernos dos mochilas inalámbricas y que estábamos tensos porque requerimos dar mucho contenido pero como ya la especial se ha evaporado se nos ha ido entre las manos eso es la especial nada son las cenizas de un familiar que ha muerto pero ¿quieres que lo hagamos? o sea que tenemos la técnica lo podemos hacer entonces hacemos algo pero ya sin presión como un brindis al sol eso es y tú te quedas aquí y nos vamos Nacho y yo por ahí a deambular claro Alex se puede a nivel técnico se tendría que ir Bea con ellos de cámara ¿no? y la gente pero y Bea 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 deja un plano fijo para mí a ver qué plano vas a dejar a ver porque Bea se viene con nosotros claro a ver qué plano y que la gente nos siga ahí ahí sí la gente quiere apuntarse ya 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 sí sí la gente para movernos por Madrid hace falta permiso pero para moverlos por la cadena CER también pero hombre podría ir una persona o dos ponen dos de seguridad porque no hace falta permiso podría ir una persona o dos pero en representación sí en representación del público dos personas dos personas Christopher yo creo es que con Christopher vamos a tardar mucho no pero yo tú quieres Christopher Christopher tiene mucha habilidad con la silla Christopher Christopher y el chaval de Huelva es el puto loco o su hermana mejor su hermana mejor porque sea súper inclusivo chico chica chico chica uno de Salamanca esa chica que viene como de azafata que vaya empujando la sillita de Christopher es verdad lleva buen outfit tú quieres pero puedes llevar la bufanda de Huelva como si Christopher fuera un millonario eres de Huelva yo creo que debería llevar la bandera gay vale yo creo que debería llevar Christopher la bandera gay y la chica la bufanda del recreativo de Huelva si se la deja este chaval se la dejas vale pues ya está joder un aplauso que va a poner la bufanda vale póntela va a acabar en el váter de la planta nueve va a acabar esa bufanda vale y la bandera LGTB se la damos a Christopher por si hay alguna polémica somos ahora mismo ahora mismo esta comitiva somos el comando inclusivo podríamos decir esta comitiva es a prueba de polémica porque fíjate hay una bandera del recreativo hay un canario una chica alguien con difusión me sirve de cuartada de escudo yo puedo ir por ahí haciendo bromas políticamente incorrectas pero si voy empujando el carrito de Christopher eso es y con una muchacha del recre te van a decir vale y como hacemos ir saliendo yo me quedo aquí claro aquí no se va a ver ahora pero luego se verá en Youtube vamos ya nos ponemos las mochilas ir saliendo vamos preparando ¿cómo te llamas? perdona vale pues Sara Ignatius Christopher un aplauso para ellos que van a hacer una una incursión por la sed la excursión gracias gracias ahí se van Sara 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 se va empujando a Christopher Jueva vaya comitiva Sara Sara va Sara va de escribo para la radio Sara va con Total Look Pink a ver cuanto antes a ver coque pero que se oiga aquí ¿no? se nos oye ha dejado este plano es el que se va a quedar coque ¿me oyes? coque vale es que yo no oigo perdonad estos son pruebas técnicas luego lo cortamos bueno no déjalo déjalo que no cortes nada coque a ver ¿se me oye? me oigo a mi mismo a ver habla tú coque ¿te pasa? ¿cómo vais? ¿lo oís? hola a todos di algo más coque nos vemos en la posada vale al coque cuando acabe el drama se le puede ver siempre en Gabbana le habéis oído ¿no? coque que zorro es si 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 que zorro es está Ignatius Farray aquí poniéndose la mochila vale y en breve estamos listos para arrancar este deambuleo Héctor yo estoy aquí para que no se quede el estudio vacío que no se puede quedar por normativa de la radio de Marconi lo dijo pero pero tienes que ir tú tienes que ser los ojos hoy de España tienes que ir contando lo que pasa porque Ignatius ya doy por hecho que no va a narrar nada sí le está costando a Nacho un poco ponerse la mochila porque es como el el holder ese ¿no? que te ponían del claro ¿no? y Nacho tiene mucho volumen pectoral le puede hacer tope ¿se me escucha David? a ver ¿se me escucha? se te escucha pero ¿por qué a Nacho se le escucha como si viniese de Upside Down? ¿de Upside Down? es que a Nacho se le escucha con Reverb parece el demogorgón es que estoy hablando muy cerca del micro de Keke claro tienen que alejarse pero Coque no le puedes bajar algo técnico ¿cómo se llama eso? la ganancia ¿es la ganancia? bueno yo te sigo te sigo a 10 metros no a 10 bueno vale ¿y quién lleva quién está empujando a Christopher? Sara Sara es la que va a ir empujando la silla de Christopher vale entonces arrancamos sí adelante bien empieza el deambular por la cadena ser vale ahí se les ve la comitiva inclusiva la cabalganta de todos los orgullos todos los orgullos parece la familia real saludando la madre del rey esto es precioso mira cómo va el tío por una nueva España hola ¿qué tal? pero id contando con quién os cruzáis nos estamos cruzando con parte del equipo técnico hola gracias a todos la gente todos los estudios informativos pero no deis por culo que la gente está trabajando la gente está trabajando cuidado con esto bueno y nosotros también nosotros más nos adentramos en la redacción súbelo coca aquí un poco esta gente sí que está trabajando de verdad hola en la redacción de la cadena ser la mayor redacción de radio de Europa yo creo ¿no? Alex puedes confirmar este dato vas a tu delante ahora Nacho adelante nos damos el relevo Nacho para adelante la última vez que salimos con inalámbricos por aquí nos cruzamos a Carlos Baute y se dieron un abrazo venezolano Ignatius y Carlos es verdad aquí vemos a todo el mundo trabajando seriamente de ¿por qué? ¿por qué hablas así? en sus puestos porque no quiero aquí tenemos a Paqui Paqui productora Paqui de A Vivir hombre de A Vivir que son dos días o hoy por hoy hoy por hoy fin de semana sí llámame tu jefa estás despedido me acaban de despedir en directo es que efectivamente de el programa hoy por hoy fin de semana Paqui gracias Paqui Paqui es la productora de A Vivir que es la que elige a los cómicos que van o sea que efectivamente le puede despedir el primer despido en directo de la cadena SER bueno igual había uno nos paremos en algo en concreto Christopher Sara eso es que elijan ellos vamos a ver si encontramos a Iñaki Sara quiere ir a Iñaki Iñaki es arriba en la novena no puede subir Christopher bueno hay que ir hay que ir al ascensor iríamos en ascensor claro pero recorrer primero no toda la redacción Héctor 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 ir hasta el final pasar por informativos ahí callaos porque ahí está el pulso de España ir a visitar a Luis P el director el director que está al final está aquí en esta planta claro claro al final del todo le va a hacer muchas gracias hola la gente ya sé como que trabaja pero lo hacen muy bien todo el mundo a fingir todo el mundo a fingir esto tiene que salir para adelante somos la promo de Juego de Tronos a ver hasta el final pero preguntad algo de noticias que qué está pasando hoy preguntad algo de informativos que me da un poco de acuerdo ¿qué ha pasado? Nacho pregunta algo ¿ha pasado algo últimamente? eh no gran cosa no ¿o será que tú no te has dado cuenta? será que acabo de empezar el turno sí vale para la entrevista un chico que acaba de empezar su turno habéis visto enseguida que voz de radio cuando hay alguien de radio sí sí como en Golan sí sí como se sabe estamos acercando al despacho al despacho donde pones dirección ¿hay alguna novedad? sí en internacional bastantes pero no nos compran nada ¿pero tú qué? ¿que aproveches? no de internacional ah de internacional perdón perdón Nacho pero pregúntale alguna noticia internacional que es verdad que tienen poco peso en el día a día informativo algo internacional guapo me dicen que la gente de internacional siempre os sentís un poco segundo plato segundo plato y no es justo internacionalmente hablando qué es lo que está pasando ahora mismo y más siendo becario me siento desplazado por dos Nacho Nacho estamos haciendo una obra social ahora mismo Nacho el que sabe ahí es Rafa Panadero que lleva así con el pelo rizado y barba buscarle ¿quién es Rafa Panadero? no hay nadie en su sitio se ha ido a un encuentro con Borrell se ha ido a un encuentro con Borrell lo flipas claro esta gente está de encuentro a un encuentro todo el día claro con Borrell bueno pues nada pero ¿y quién es el segundo de Rafa? mira es que ahora claro ya lo veréis por vídeo qué imagen más entrañable de la cabalgata inclusiva total oye que no está Luis no está Luis P aquí no sobra nadie vamos a ver Isaías Isaías la fuente ah Isaías vale pero entrada al despacho hombre mira 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 aquí nos hemos encontrado ¿quién? ¿quién es? a Pablo Pablo Palacios un aplauso para la Konic Pablo un aplauso para Pablo un aplauso no tú te crees que no te está aplaudiendo a nadie pero te está aplaudiendo todo el estudio pero tú no me estás aplaudiendo porque yo ya te aplaudo siempre que te veo vale vale pero ¿y qué está haciendo Pablo? ¿a qué programa va Pablo? ¿qué estás haciendo? Pablo ¿qué haces? me voy ya ¿cómo que te vas ya? ¿a dónde? a mi casa que se va a casa David a casa ¿pero por qué? no hombre no puede ser eso acabo de comer y me voy acabo de comer y se va dice el cabrón pero Pablo dile que tendrás que ir poniendo las cámaras para el videoblog de Iñaki que tienes que ir poniendo las cámaras para el videoblog de Iñaki de mañana no no de mañana no mañana Dublín ah mañana Dublín claro que nos vamos a Irlanda es verdad que tontería vaya fallo bueno Pablo pues nada tío vete a casa y todo bien ¿no? todo en orden y todo magnífico vale gracias tío seguimos la cabalgata pero oye pero igual podéis entrar al despacho de Luis P si no está a ver qué hay si hay planning de cosas programas nuevos ¿quieres que entremos? entrad entrad que le va a gustar espera un momento perdonazo un momento eh Nacho sí es este muy bien entrad a ver qué hay a ver si tiene cosas interesantes oh oh Luis recordémonos atención atención ¿eh? ¿quién es el director ahora? el director de la SER tiene un cartel de Orson Welles detrás de sí Orson Welles on the air o sea como entra ahora mismo Luis P en el despacho va a flipar qué imagen está Ignatius sentado en su silla por fin he tocado techo techo a partir de ahora cuesta abajo en mi carrera profesional ¿qué se siente ahí Nacho? ¿qué se siente? ufff huele a actualidad huele a poder huele a poder estoy tocando poder por primera vez en mi vida gracias se golpea la mesa de Luis ya se levanta porque la responsabilidad es muy grande claro es muy grande nada bueno pues esto es el despacho ¿qué te parece Sara? estupendo ¿te lo esperabas así? a ver si me dan a mí uno así ¿a qué te dedicas tú? soy arqueóloga pues seguramente los arqueólogos suele tener despachos muy grandes en ser arqueología seguro que te cae algo en provincias enteras son vuestro despacho claro qué bonito ¿a ti qué te parece? vuestro despacho te lo esperaba más grande ¿te lo esperabas más grande? hombre es que a Christopher to le parece pequeño claro no sé dice David que es que a ti todo te parece pequeño ya lo que tiene pero bueno bueno venga vamos a seguir seguimos con la cabalgata inclusiva está Isaías al fondo al fondo del pasillo pero ya le hemos molestado mucho últimamente yo quiero hablar con Isaías una cosa porque el otro día me llamó la atención y ahora Isaías la fuente yo he hablado con la RAE y quiero aquí tenemos a Pablo Pablo ¿qué música estás escuchando? mira que estoy viendo a Luis Piedraita está escuchando a Luis Piedraita buen enemigo me están buscando un sustituto si estáis ahí en la ventana estará Francino en su despacho vamos a ver si está buscad a Francino estoy viendo a Isaías a Isaías le vemos Isaías a Isaías llámale a Isaías que le gusta mucho hola Isaías me siento perdona por interrumpirte de nuevo pido disculpas a Láser te quiero decir que el otro día me comentaste lo de que no se puede decir la expresión rehuir de he hablado con la RAE y me dicen que se desaconseja su uso claro que sí pero que no es incorrecto claro que sí o sea quiero decir un ser humano está capacitado para decir esa expresión un ser humano puede decir lo que quiera si queremos hablar bien o no bien pero desde luego poder decir claro que se puede decir cualquier cosa otra vez te pone en tu sitio por segunda vez y en todo caso ya veremos que es lo que pasa a lo mejor tú tienes éxito la cosa se extiende y llegará un momento en que estos académicos de la RAE dirán bueno pues ya porque la lengua la lengua es algo que está viva claro que sí si escribiéramos como hace 300 años cuando se hizo el primer diccionario la primera ortografía la primera gramática suspenderíamos hoy un examen de lengua gracias por darme alas cuánto más dos en una semana ¿ves? Isaías me acabe de dar alas me ha dicho puedes cambiar las cosas ¿Ida Francino? aquí está Francino en el despacho hostia y ahora ¿quién le pone el cascabel al gato? que son las dos y media es que Francino es un tío muy respetable francino se enfada rápido por saludar ¿no? pero meten primero a Christopher que sea lo primero que vea puedes colocarte tú eres nuestro ariete claro tú eres nuestro ariete nuestro salvaconducto ¿llama a Ignatius al despacho? ¿abro? sí, abre ¿sabemos que estás ahí? ¿pero qué pasa? ¿qué está pasando? se asoma perdón Carles simplemente por saludar estamos haciendo un programa especial paseando por los pasillos de la redacción perdóname por interrumpir mucha suerte con el programa de hoy gracias recogiendo cable hasta luego como ha tirado la caña tira para allá madre mía Kriptoper saliendo en marcha atrás como las hormigoneras sonando sí, sí es que Kriptoper se ha llegado a asomar si ves esa mirada David esa mirada nos ha congelado a los cuartos madre mía es que es el puto Francino tiene cosas importantes que hacer yo acabo de morir bajad a la cafetería a ver qué menú hay por alegrar un poco vamos a bajar coger la silla entre los tres las miradas fulminantes de Francino no le ha hecho gracia a Francino no le ha hecho nada de gracia ha sido muy violento pero se ha entrado Christopher y la de muchacha del World joder es que no se ha llegado a ver yo creo ha sido vamos a bajar vamos al ascensor o no hombre podéis bajar a Christopher entre los tres yo creo no es que vamos a bajar por la escalera porque en el ascensor se corta se corta la señal por la escalera yo bajo por la escalera y Christopher por el ascensor si si no Nacho es que solo tenemos una cámara claro claro pero yo voy bajando y que se me oiga yo voy de avanzadilla vale vale y la cámara con quien se va la cafetería nos vemos si la cámara se queda aquí con nosotros quedamos encerrados en el ascensor vale vale que puede pasar vale vale nos vemos ahora está sonando el ascensor y donde vais a quedar donde vais tú ve a la puerta de los ascensores para recibirles muy bien espero abajo corre rápido Nacho corre no no si llego de sobra si va Christopher detrás por donde va ya yo estoy en la 7 vale vale ve a la cafetería esto se nos va a cortar no se oye todavía se nos está cortando y Sara y Sara con quien va ah se oye vale guay estamos ya llegando con quien va Sara Sara viene con nosotros vale vale hola Nacho se ha quedado solo estoy abajo se me escucha si si estoy esperando por utilizar la radio como walkie talkies hola perdona por interrumpir os habéis encontrado ya cual es tu trabajo si ya estamos soy la de recepción la chica de recepción me dice que no está aquí no estás aquí me quieres convencer que no existes no si que estoy pero que no me saquéis ah claro que no te saquemos vale vale pensé que estabas dudando de tu existencia hay que luego Alex luego hay que blurearla hay que quitarla luego te pixelamos te podemos pixelar pero que luego tu no te veas pixelada y vuelvas a tener dudas sobre tu existencia a ver si te vas a pensar que eres pixelada siempre no 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 lo tienes claro eres un buen ser humano eres de carne y hueso eres de carne y hueso que nadie te pixele sin tu consentimiento nunca cuidado cuidado que sale de la puerta estamos en la puerta de la capital hay mucha gente ahí madre mía está petao espera Nacho Nacho espera corre corre es un poco loco entrar entrar juntos adelante se escucha bien se escucha se escucha hola si no es porque no se escuche joder es que no cabéis gente gente comiendo pero describidlo describidlo ¿qué tal estás comiendo? pues muy bien esperando el segundo plato estoy se confirma que es de los mejores sitios para comer de Madrid si yo voy a inscribirlo a ver si le dan estrella a Michelin estamos a la espera de la segunda a ver si para este año 2020 la cafetería de Madrid tú estás saliendo en las guías de Malasaña ahora de sitios de comida y tal ¿cómo lo puntuarías? yo con un 8 de 10 8 de 10 muchísima gracias compañero muchísima gracias ¿cuál es el menú? el joker de la cocina el joker el auténtico joker ¿cuál es el menú? el menú ahora te lo veo ¿cuál es el menú para hoy? el menú hoy tenemos ensaladilla rusa gazpacho tenemos repollo rehogado tenemos albóndiga de terneras muy ricas luego una truchita a la plancha y para el final un flan casero y un uniforme de puta madre de puta madre la empresa que se porta es fenomenal Nacho, Nacho Nacho muchas gracias perdón no se está sacando nada de aquí sí, es que está la gente trabajando vámonos yendo porque hay muchos aleos ha sido una idea malísima ha sido la peor idea la peor idea posible no, bueno, no la peor ha sido la de Francino sin duda nos vamos la gente lo celebra qué contentos se han quedado sí, sí se han quedado bastante a gusto es que ya queda poco de programa tendría que ir subiendo ahora mismo no te está viendo nadie te estamos pexelando la chica de recepción tranquila yo estoy ahora saludando a una persona pexelada ahora mismo todo el mundo está dudando quién eres o quién no eres claro ¿quieres jugar con la fantasía de la gente? no, no hace falta hoy puede ser quien tú quieres ser silencio vale oye, vamos a ir subiendo ya no dudes de ti misma nunca hay que ir subiendo, eh no dudes de ti misma nunca hemos llegado otra vez a donde los ascensores hay que ir subiendo y te parece si subimos ya sí, sí, que se acaba el programa claro el programa especial guiño, guiño ¿qué tal la experiencia? bueno, nos ha mirado un poco mal en algunos lugares sobre todo no me extraña Christopher Christopher, ¿cómo lo ha vivido? Christopher, ¿cómo ha vivido esta experiencia? sobre ruedas bravo bravo la gente te aplaude Christopher nos metemos en el ascensor Nacho ha ido andando y vamos a la octava voy subiendo las escaleras vaya comitiva, eh no ha aportado absolutamente nada no, no, no pero ha sido especial pero ha sido especial y sin hacer falta yo creo que más especial vamos ¿puedo entrevistarte? ¿con quién hablas? bueno, una noticia venga, dime ah, pero aquí ahora a saco, ¿no? ¿qué es el que necesitas? pero ¿de qué departamento es? ¿de qué departamento eres? yo soy de Radiolet yo trabajo en Radiolet eso ya no existe sí, sí, sí pero que te cuente quién lo está petando ahora Radiolet mola mucho ¿es de música? es de música y además es una música muy alegre hoy es el Día Internacional de la Felicidad así que dejar de escuchar la cadena serie y poner Radiolet la está liando toma ojo que ahora sí que se lía vale, estamos retornando al pasillo del estudio mi madre yo le voy a pedir perdón a Francino ¿podemos ir de nuevo? no no, no, no no vuelvas, no vuelvas no vuelvas pero solo para disculparme no, no, no bueno, a ver si quieres ir tú solo a disculparte sí estamos volviendo vale, vale ¿no hay disculpas entonces? estamos volviendo pero estás tú tú quieres tú eres el Día Internacional ¿qué haces aquí? hemos descubierto un infiltrado por favor ¿dónde está tu tarjeta? tu tarjeta me la he dejado en el escritorio ya, ya, ya claro, me la he dejado eso dijo Baltonic claro, sí y los del Charler 2 bueno, muy buenas ¿por dónde vais ya? estamos aquí al lado nos vas a ver enseguida cuando lleguen como cuando entró Jesucristo en Belén mira, mira, mira la comitiva Juan Ignacio Christopher con la bandera gay Sara tenemos aquí a la mujer policía que nos vigila a todos bueno, mujer policía es de seguridad hay que pixelar también eres policía si tú lo quieres eres policía nunca dudas de ti misma ojo, que se acercan bueno vaya programa especial uff, que bien todo el mundo uff, volvemos de una gran aventura ¿qué pasa? ya están, ojo ¿estamos preparados? estoy nervioso con esta entrada porque ha sido precioso la odisea ha sido se ha informado de muchas cosas ha sido súper interesante hemos visto cosas ahí fuera que nunca creeríais habéis enfadado a Francino y aquí llega hemos vuelto hemos vuelto hemos sobrevivido hemos sobrevivido uff, uff yo ya no me voy a quitar esto nunca yo ya yo creo que este es mi outfit ideal para y Nati un sigue con la mochila anámica dentro del estudio pero claro se oye demasiado bien ahora porque claro está a tope está en el núcleo yo ya voy a hacer el programa ¿sí? o sea, a partir de ahora yo deambulando una pregunta si tuviésemos esto en casa ¿podríamos hacerlo sin venir? esto llega llega hombre, a mi casa a Plaza España si llega como Carlos Herrera desde mi cama a la sierra igual no bueno, pues ya está un programa sin más pretensiones uff, que nervios hemos pasado ¿cuál ha sido el peor momento? uff, el de Francino sin duda ha sido violento ya lo veréis ya lo veréis por la imagen pero ¿qué tenía? el gesto compungido claro, estaba preparando además una noticia chunga que estaba muy metido en el tema y de repente así abrir la posición una mirada que me ha helado la sangre a mí me han echado dos veces primero me han echado de hoy por hoy y luego no, te han echado de a vivir eso a vivir por hoy todavía no me sé el nombre del programa me han echado de a vivir que son dos días y luego Francino te ha echado de la vida me ha echado ¿te ha pasado lo que con Pumar eso? porque a mí me ha asustado mucho bueno, es una sensación distinta pero es verdad que es una mirada que impone déjame el línea alámbrico por preguntar a ver cómo lo han vivido dos personas porque vosotros lo conocéis ¿cómo lo has vivido tú Sara, la mirada de Carlas? estaba de verdad el hombre tenso claro sí, sí, ha sido un momento tenso el problema mío el problema mío es que con el sonido de los cascos yo no sabía lo que le estaba diciendo por la mirada intuía que no era algo pero mi fantasía quería pensar que él me decía coño Ignatius que bien que me has interrumpido estaba pensando justo ahora en ti pero no ha servido ni siquiera el ariete inclusivo de Cristo porque no lo ha llegado a ver ni siquiera te ha mirado un momento se ha quedado ahí yo he hecho tope con el marco con lo cual ni siquiera te ha visto por suerte lo cual habría suavizado la situación o peor claro fíjate me traéis aquí un cebo cuando vi que la cosa se complicaba estuve a punto de decirle pero Francino si traemos a un inválido no nos trate de esta forma es que ha contado lo que ha contado claro es que Carlas es un puntal de la información y de la radio es que le estaba concentrado en ese momento con una historia por lo que he oído un poco de una militar a la que han expulsado del ejército una militar sí y claro Carlas estaría con todo y no va a ser la única expulsión del día no no qué hacemos Alex tú conoces mucho a Francino tú has trabajado con él no se habrá llevado un disgusto no no llamamos a la militar y le quitamos y le quitamos la inclusión él llega esta tarde tengo una noticia me lo he currado me lo he currado tengo una noticia aquí súper preparada qué movida qué movida hola podemos hablar contigo ya me llamaron Francino tus compañeros quién es un tal Christopher Christopher y Sara a ver nosotros alguna vez hemos entrado a saludar a Carlas cuando pasamos por ahí de verdad y está Carlas siempre es muy dadivoso cuando tiene la puerta abierta está todo bien claro pero es que la tenía cerrada muy cerrada o sea que costaba abrirla ay Dios mío qué calvario queriendo hacer un programa especial de homenaje a nuestra propia cadena pero por qué con lo alegre que él es habitualmente pero claro cuando está concentrado está concentrado claro claro qué le vas a decir a ese hombre que está llevando sobre sus hombros el peso de tantas cosas la editorial de España estaba haciendo virgen santísima y calvario y porque no nos cruzamos con Iñaki y Abilondo no porque tenías que haber sido la novena pero es que no daba tiempo porque a Iñaki y Abilondo te estampa Iñaki también es muy buen joder es un tío muy cariñoso de verdad una persona excepcional pero es que los periodistas de alto nivel cuando están dentro de verdad muy inmersos dentro de una noticia importante no tienen conocimiento son el toro ratón están concentrados están concentrados en informar y con lo que ha vivido por ejemplo Iñaki que te viene alguien como yo aquí haciendo la broma del programa especial y luego pregunta primero da y luego pregunta quién eres Iñaki Iñaki le pillas en medio de él estar pensando sobre el Brexit y tu hombre Iñaki no la ves venir y te hace el ruido con la boca te pega y hace el ruido con la boca en fin bueno pues un programa especial ha sido un programa especial ha habido un poco de todo la verdad ha habido calvario ha habido calvario ha habido y eso que teníamos nuestro ariete gracias Christopher muchas gracias gracias a Christopher podemos decir que ha sido una road movie ha sido una road movie efectivamente pasando aventuras así que hoy no les he presentado no Alex podríamos acabar para que no sea tan especial como el programa 516 de ayer os voy a acabar presentándoos os presento y se acaba el programa las miradas también de la gente que estaba trabajando en el bar claro es que ahí hay mucho trasiego hasta ahora ahí hemos entrado mal nada es bien nada es bien pero da igual todo mal ¿qué es la radio y el periodismo si no enseñar la verdad sea cual sea hemos hecho en el programa 517 que no era especial hemos hecho radio por primera vez porque hemos hecho periodismo y hemos mostrado la verdad cruda desnuda como es así que muchas gracias a todos muchas gracias por apoyarnos nos puedes presentar dos veces que nos debes una vale pero la primera sin aplauso la primera sin aplauso se robe claro ah vale vale hoy en el programa 516 están aquí un aplauso para Ignatius y Queque gracias Ignatius por ver ahí una una queque espérate espérate una y ahora esto sí con esto acaba el programa y acaba este este dúo porque ha pasado a ser un programa especial a ser dos exacto efectivamente pide un aplauso de verdad un aplauso como daríais a que te digo yo a Buda entrando en el Nirvana cuando o sea una cosa de estar viendo algo histórico y que se levante todo el mundo por favor bueno tampoco hay que fliparse Christopher Christopher inténtalo tú inténtalo ahora sí muchas gracias a Sara y a Christopher por ser nuestros arietes de la comedia muchas gracias de la comedia ¿verdad? bravo Sara Christopher siempre en nuestro equipo y ahora sí quiero pedir en la puta ser en el programa galardonado con un premio ondas a mejor programa de radio 2018 los dos puntales de la vida moderna un aplauso para Ignatius y que me un aplauso para Ignatius ¡In the house! All right gracias por venir Ignatius nos vemos en lunes ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos vamos a dormir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!